Siempre es que la doña Clarita abre puerta. ¡Ay, guapo! ¡Ay, qué preciosa! ¡Míralo, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Entramos al set y vemos todo decorado muy bonito. Obviamente es Día de Muertos, pues habría que darle su respectivo honor. Y no me imagino que haya en la caja misteriosa esta vez, la verdad. Ahora nos llevamos una gran sorpresa. Había arreglado como el altar, como en tu casa, como en la casa de los abuelos. Sentir ese calocito de atoles, de tamales, de pan. Y nos hizo sentir un poco de nuestros raíces. ¡Ah! ¡Macatrinda! Pues, ¿qué tal? Bienvenidos. Ustedes son los diez mejores cocineros de Masterchef. ¡Felicidades! ¡Gracias! Y bueno, como pueden ver, hoy es un día especial. Una celebración importante para todos nosotros, como mexicanos, Día de Muertos. Al ver a Anet y el set decorado Día de Muertos, se va comida tradicional, como pan de muerto, tamales. Todo lo que acostumbramos comer, entonces, casi me da un infarto. Supongo que tienen mucha curiosidad de saber qué hay debajo de sus cajas. ¡Sí! Pónganse frente a ellas, por favor. Ya, Lalo, no toques. Pones de nervios. ¡Híjole! Abajo de esas cajas va a haber como, no sé, harina y naranja, ¿no? Vamos a hacer pan de muerto todos. Y el que le quede mejor, ese va a ganar, ¿no? Pueden destapar en tres, dos, ahora. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, mi mamá! 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 La caja misteriosa fue una gran, gran, gran sorpresa para mí. Nunca me esperé tener el retrato de mi mamá conmigo. Fue algo tan hermoso que cuando la abrí dije, mi mamá. O sea, mi expresión fue así de, o sea, de emoción, de gusto. Cuando la vi la foto de mi papacito, yo me derrumbé, me hizo llorar mucho. A pesar de que tiene algunos años que mi papá falleció, para mí es como si hubiera sido ahora. Lo extraño demasiado. Lo primero que me vino a la mente al ver la foto fue el día que murió. Mi hijo. Para mí ha sido muy difícil, porque yo te aseguro que no hay dolor más horrible en el mundo que perder un hijo. porque se va parte de ti, parte de tu alma, de tu corazón, de lo que eres. No hay, es falta. Bueno, pues, así es el tema de este reto. Tiene que ver con una de las tradiciones más importantes que existen en México. El día de muertos es el día que recordamos a los que ya no están con nosotros en físico, pero que están en nuestro corazón. Y en este día particularmente, la comida tiene un sentido muy especial. Es rendirle honores con su plato favorito a los que ya no están. El culto a la muerte en México viene desde los aztecas. Dentro de Tenochtitlán, nos residieron unas calaveras. Y, pues, es algo que está arraigado con nosotros desde hace mucho tiempo. Pues, todos lo hemos vivido, todos sabemos lo que es. Y, pues, en México le rendimos culto a la muerte y nos reímos de ella. Paso de estar nerviosa a una cierta melancolía. Se me vino como muchas cosas a la cabeza, de recuerdos, de situaciones, de todo. Extrañar, extrañar mucho. Pues, el día de hoy, y haciéndole honor a nuestros muertos, nos toca cocinar para ellos. Vamos a rendirles honor con su plato que más los emocionaba. Y para tener estos grandes platos que estoy seguro que van a ser el día de hoy, les voy a otorgar 60 minutos. En MasterChef nos gusta la pluralidad, la diversidad de platillos, el paladar de cada uno de los jueces, el sazón de los participantes. Todos los ingredientes son importantes para MasterChef. Lo que define la competencia es quién cocine mejor. ¿Quieres ser uno de nuestros ingredientes? Participa en el casting para MasterChef y MasterChef Junior 2017. Visita azteca13.com diagonal MasterChef. ¡Gracias!